Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado, es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así, estamos acostumbrados, de todas formas no tenemos opción. Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo e incluso llegar más lejos de aquí al 2020. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Utilizando la mayor cantidad de datos posible, es decir, el Big Data, este sistema jugará un papel importante en la reconstrucción moral de la sociedad. Para ello todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. Xiao Wen Wang es una ciudadana modelo. Vive en Nanking, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de cinco años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. En esta era de los pagos electrónicos, las compras de Xiao Wen Wang podrían inclinar la balanza. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. En esta ciudad piloto de ocho millones de habitantes, tan solo hay 18.000 ciudadanos modelos. Para el Xiao Wen Wang ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carnet puedo leer gratuitamente. Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Hemos decidido no mostrar los rostros, los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios, hay que denunciar a esta gente. No son honestos, deben pagar el precio. No reembolsar, es normal pagar las deudas, de lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra. Fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es cero. Concierne empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Entre ellos, un periodista, Liu Hu. Tal parece que se interesó demasiado en asuntos de corrupción relacionados con un alto cargo del partido. Fue condenado por un tribunal por difamación. Es por ello, según él, que su nombre fue registrado en la lista negra de la noche a la mañana. Se dio cuenta cuando iba a comprar un tiquete de tren. Entendió que ya no lo dejarían viajar. Observen, dice que aún sigo en la lista negra. Lo juzgan como indigno de confianza, razón por la cual lo castigan. Una vez que uno se encuentra en la lista negra, no puede volver a obtener un crédito bancario ni crear una empresa, comprar un apartamento e incluso inscribir a sus hijos a una escuela privada. Son pocos los que, como Liu Hu, emiten críticas contra este sistema, que algunos catalogan como dictadura digital. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Poco tiempo después de nuestra entrevista, Liu Hu se enteró de que su nombre había sido eliminado de la lista negra. Su calificación social, de cero, no puede sino mejorar. Su calificación social, de cero, no puede sino mejorar. Cuqíst охто si tienen confianza. Su calificación social, de cero. Su calificación social, de cero, no puede mucher. Su calificación social, de cero, no puedeatically exclamar. Su calificación social, de cero, no puede caso CEjebol en solutions, de cero. Puñas fiercen, no puede necesitar. SeguGAN, letra dos ejercicios calificación, de cero, no puede comer. sí para ponerse basía, si me agavemente bat igualmente neces Euro Planenta mejor. 7 minutos por lifespan Senado, ahora se lesRá列a lo imposing. Gracias.